Cómo se mueve su rama y a la moverá bolí, cómo se mueve su rama, a la moverá bolí, cómo se mueve su rama. Cómo se mueve su rama cuando se cuesta que es el otro, esa que es el estriana, cuando se busca decir, esa que pasa es el estriana. Esa que pasa es el estriana, pero siempre tiene otra voz, esa es la que yo más quiero, en las pantalones palazos. ¡Viva! 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 ¡Viva a la kommtia! ¡Viva la madrilla! ¡Viva! 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 ¡Vale! 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 ¡Vale!